Bueno, y ahora estoy con Daniel Torre Jiménez, él es Vice-Rector de Tecnología y Educación Digital de UCASAL. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Tere, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a toda tu audiencia. Ay, muchas gracias y saludos a toda la gente de Salta, provincia, que adoro. Daniel, tu equipo me ha mandado un video que quiero que veamos juntos, ¿te parece? Con mucho gusto. Dale. Vamos rápido. En los últimos años los usuarios de Internet alcanzaron los 4.700 millones, se estimaron compras online de más de 4.800 millones de dólares y 1.830 millones de páginas web se crearon en todo el mundo. La tecnología ha modificado la forma en la que trabajamos, conocemos, nos relacionamos, aprendemos y hasta viajamos. Conceptos como la inteligencia artificial, la conectividad 5G y 6G, la robótica, comienzan a ser parte de nuestra vida cotidiana. Una nueva sociedad digital surge como base por una transformación que alcanza todos los aspectos de nuestras vidas. En educación, la adaptación al mundo digital se vio acelerada por la llegada de la pandemia y nos encontró con una ventaja competitiva producto de nuestros años de educación a distancia respecto a la gran cantidad de universidades en línea que surgieron y que van a surgir. Por esto, desde UCASAL, hoy proponemos revolución como una actitud permanente en la búsqueda de entornos más flexibles y personalizados, inteligencia artificial aplicada a las distintas instancias de aprendizaje, experiencias inmersivas y accesibilidad en multidispositivos. Pero la innovación no es solo tecnológica, porque lo que buscamos está aquí, en nosotros, en cada uno de los que forma parte de nuestra comunidad. La verdad que los felicito por este video porque me pareció realmente lindísimo. Bueno, Daniel, estamos terminando un año muy complicado, aunque mejor que el anterior. Contanos vos cómo le fue a UCASAL en esta pandemia. Bueno, vos sabés que, lo hemos contado también en tu programa, vos sabés que nuestros más de 30 años de experiencia en educación a distancia nos han permitido, de alguna manera, ir preparándonos desde el 2016 en un proceso de convergencia, sin saber lo que iba a ocurrir con la pandemia. En el año 2020 estábamos listos para poder, en tres días, tener dispuestas todas nuestras materias y carreras presenciales en nuestras plataformas, con los equipos preparados, con los profesores ya capacitados. Por supuesto que hay mucho camino por hacer. Pero a partir de ahí, en el 2021, nos dimos cuenta que hablar de distancia no tenía mucho sentido, porque precisamente la tecnología ha hecho desaparecer la distancia. Y por eso pensamos que en una sociedad digital lo razonable es tener educación digital. A partir de ahí, el concepto de nuestro sistema de educación a distancia ha migrado a este concepto de UCASAL-X, que es educación digital, teniendo en cuenta dos elementos claves. Uno, la letra X, que refiere a nuestra universidad utilizando todas las nuevas tecnologías del conocimiento y de la conectividad, conectividad en todo sentido, también en el sentido pedagógico de la palabra. Y luego también haciendo referencia a la generación X ampliada, los centennials, los millenials, la generación Z, una síntesis de ampliado, extra-large, extendido, un concepto que mira hacia el futuro, porque la flecha lo indica así, porque nos imaginamos participando del futuro de cada uno de los que eligen UCASAL, para construirlo. Por eso hemos desarrollado un modelo, a partir del único modelo por competencia que tiene nuestra universidad como modelo pedagógico, hemos reconstruido nuestro modelo pensando en lo que necesitan nuestros alumnos y las personas que nos van a seguir eligiendo a lo largo de estos años. ¿Cuántas sedes tenés ya, Daniel, a lo largo y a lo ancho de todo el país? ¿Más de 100 hacia allá, a principios de año? Sí, 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 tenemos más de 100, creo que son 122 sedes físicas, y te cuento una cosa muy, muy nueva. Dale. Hemos unido la Ushuaia, hemos unido Ushuaia con la Quiaca, hemos estado con el rector el viernes pasado, cerrando un acuerdo para que podamos tener nuestra sede en la Quiaca y de esa manera unir todo el territorio del extremo norte al extremo sur de nuestro país, y bueno, 122 sedes en todo el país, sedes físicas, pero también un desarrollo de la virtualidad muy importante, donde en este modelo, así te lo hago breve, con tres grandes líneas, tienen que ver primero con el aprendizaje personalizado, con el apoyo de la tecnología. Nunca la tecnología va a ser la clave, lo que es la clave es la educación personalizada, pero utilizamos la tecnología y los beneficios que de alguna manera la vertiginosa rapidez con que se desarrolló la tecnología en estos dos últimos años nos permiten estar cada vez más cerca, con aprendizaje invertido, con aprendizaje activo, dando posibilidades de sistemas de lectura a través de inteligencia artificial, con mentorías a nuestros alumnos, en los dos primeros años mentorías personalizadas. La otra gran clave es generar comunidades de aprendizaje. En esas sedes, en esas sedes físicas, lo que queremos es desarrollar comunidades de aprendizaje universitario, donde precisamente lo que pase es que haya una universidad pequeña actuando e interactuando con la comunidad local. Claro, con el medio. Docentes, alumnos, el corazón que late desde el campus Castañares, pero todos interconectados. Y finalmente, la tercera, pensar que nosotros estamos formando para toda la vida y eso requiere de flexibilidad. Por lo tanto, recuperar y reforzar el diálogo con el mundo del trabajo, las empresas, lo que se necesita. Mira, mañana estamos participando del primer encuentro de economía del conocimiento, donde las universidades y las empresas vamos a estar discutiendo cómo hacemos para desarrollar, en este caso, en el NOA, esta ley que nos va a permitir pensar en el futuro en serio para nuestros jóvenes. Entonces, este modelo, básicamente, es un modelo que rescata toda la tradición que tenemos en educación a distancia, pero que mira fuertemente hacia el futuro, acercándonos a lo que necesitan nuestros alumnos, aquellos que nos eligen. Y aparte, UCASAL ha sido consultada por muchas universidades de la región, de otros países de Latinoamérica, porque ha sido una de las pioneras, como vos recién dijiste, con sus primeros 30 años, creo que hoy ya tiene 32, en implementar la educación a distancia. Daniel, quiero mandarle un saludo al rector, a toda la gente de la universidad, desearles muy felices fiestas, y si Dios quiere, el 2022 sea mejor que estos dos últimos años, y que sigan creciendo. Y mis sinceras felicitaciones, realmente. Todo el mundo sabe que yo a Salta es una provincia que adoro, y es una universidad que adoro. Tengo familia, tengo nietos en Salta, así que espero ir muy prontito. Bueno, muchísimas gracias, Tere. También te comparto nuestros augurios de buenos deseos, para vos, para la audiencia, para todas las universidades, que conforman una red importantísima para el desarrollo del futuro argentino. Eso estamos tratando de hacer, apoyar en la construcción de un futuro nuevo y mejor para todos. Gracias a vos. Y bueno, espero verte muy pronto, pero poder viajar a Salta muy prontito. Buenísimo. Dale.